¡Buenas! Hoy una receta árabe, el falafel, acompañado de una salsa tártara a base de yogur. El falafel puede ser de garbanzos o habas, o una mezcla de las dos. Yo lo haré solo de garbanzos. Esta receta se hace de un día para otro, ya que los garbanzos tienen que reposar en agua. Voy a necesitar unos 200 gramos de garbanzos, un yogur natural que puede ser tipo griego, unas ramas de perejil, una cebolla mediana o pequeña, un diente de ajo, unos pepinillos en conserva, unas alcaparras, unas hojitas de hierbabuena, aceite de oliva, aceite de girasol para freír, sal y pimienta. Lo primero que hago es poner los garbanzos en abundante agua fría para que ablanden. Entonces los dejo mínimo toda la noche. Entre más horas estén mejor, lo ideal serían 24 horas. Entonces, ya reposados los garbanzos en agua, comienzo la preparación pelando y cortando la cebolla en cuadritos pequeños. Sigo con el ajo, que pelo y le hago una presión con el cuchillo para cortarlo en cuadritos pequeños. Y ahora lo que hago es triturar todo. Entonces, en un recipiente añado los garbanzos bien escurridos, la cebolla, el ajo, el perejil con tallos y todo, y por último la sal. Yo voy a usar esta trituradora de mano, pero puede ser una licuadora. Y trituró bien hasta que quede una masa homogénea. Una vez todo esté triturado, debe quedar la masa más bien húmeda, y con ella voy a hacer las bolitas. Caliento bien el aceite de girasol y llevo las bolitas a freír, de 5 o 6 por tanda. Se harán bastante rápido, unos 2 minutos. El aceite debe ser suficiente para que las bolitas queden sumergidas. Y voy retirando en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Y ahora la salsa. La salsa consiste en cortar los pepinillos, las alcaparras y la hierbabuena lo más chiquito que se pueda. La cantidad de estos ingredientes es al gusto. Puede ser más cantidad de uno que de otro. Yo en este caso tengo un poco menos de menta, porque simplemente quiero que le dé un aroma. Pico todo muy bien y lo mezclo con el yogur, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Y listo, a servir. Yo pongo el falafel en una tabla con un poquito de salsa de yogur a un lado, y con un chorrito de aceite de oliva y unas hojas pequeñas de hierbabuena. Y ya un poquito más de un poquito más de un poquito más de un poquito más de un poquito más. Entra en www.lacocinadecarlos.com y suscríbete. Busca recetas, mira videos, lee crónicas y dame tu opinión y sugerencias para que este sitio sea útil para ti.